En la vida de la cancha, yo la dejo en la triunfa, dale, dale, yo, dale, dale, yo, dale, dale, yo, dale, dale, yo, dale, dale, yo. Quiero ver toda la gente, alentando a los guideros, quiero ver los jugadores, que sigo con la droga y el alcohol, y un solmón, que te cada se merece el cantón. Que te va, que te va, que te va, que te lo sigue, no importa el que calla, no importa si perder, yo sigo con la droga y el alcohol, y un solmón, que te cada se merece el cantón. Que te va, 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 que te va ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!